Báilame como si fuera el último, bebé Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Caki, 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 rumba I'm a DJ, I'm a DJ, girl I'm a DJ, I'm a DJ, I'm a DJ I'm a DJ, I'm a DJ, I'm a DJ I'm a DJ, I'm a DJ, I'm a DJ, I'm a DJ I'm a DJ, I'm a DJ, I'm a DJ, I'm a DJ I'm a DJ, I'm a DJ, I'm a DJ, I'm a DJ, I'm a DJ Y'all act like you forgot, people have my money